Mi amor te puedo aguantar Esas cuentas tuyas no las puedo pasar Yo soy un cabellari, sin paisano, vives feliz Mientras yo solo quiero, volar un cambrón con la chamada ¡Eso es guapo! 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 ¿Qué crees que soy tú? ¡Me van a cortar! ¡Son elegantes tus fiestas! ¡Y caray, qué banquetes! ¡Pero sin rock no puedo ni comer! ¡Todos hablando de hombres, de justas! ¡Y de mis presas! ¡Nadie habla más a más! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!